Ese joven hizo una pregunta muy sincera, una pregunta que francamente no nos gusta hacer. A un esposo no le gusta preguntarle a su esposa, ¿qué más me falta? Porque te va a decir lo que te hace falta. A los hijos no les gusta preguntarle eso a papá y mamá. ¿Qué más me falta mamá? ¿Qué más me falta papá? Porque mamá y papá siempre tienen algo que darnos para hacer, lo que nos hace falta. Como empleados al patrón no nos gusta preguntarle, ¿qué más hace falta? ¿Qué más me hace falta? Es más, queremos que se le olvide lo que hace falta. Este, hasta en el ministerio, titubeamos en preguntar, ¿qué más me hace falta? A veces se nos ofrece la respuesta sin que queramos saber. La verdad es esta, somos rápidos para observar y hasta buscar las deficiencias de otros y ofrecer nuestra opinión o consejo no solicitado sobre lo que nosotros pensamos que les hace falta o dónde pensamos que están mal. Para eso sí somos buenos. Miren conmigo Mateo 7, versículo 3. Ahorita regresamos a nuestro pasaje en Mateo 19. Pero Mateo 7, versículo 3. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Ya no estén saliendo y entrando, por favor, ya quédense en su lugar, un ratito no les va a hacer daño, ya no necesitan, a menos que tenga una vejiga débil, problema con la próstata, debería estarse en su lugar. Amén. No creo que voy a ver a la hermana Dora levantándose y paré al baño. ¿Y cuántos años tiene hermana Dora? He cumplido el 20 de enero de 45. No, ¿45 años? Sí. ¿85 años? ¡85 años! ¡85 años! Es típico de toda mujer que quiere quitarse los saludos de cero, hermano, no se te suplica. ¡85 años! Y si ella de 85 años no tiene que estarse levantando para ir al baño, muchos de ustedes, digo jóvenes, deberían quedarse sentados en su lugar y dejarse levantando para ir al baño. ¿Ok? Hermanos, sugeres, tienen mi permiso para negarle la salida a los jóvenes. ¡Amén! Y dile, regresate a tu asiento. ¡Amén! Así se les puede hablar a los jóvenes. Y si se enojan papá y mamá, me los manda a mí. ¿Ok? ¡Amén! ¡Ay, pastor! ¿Y qué así me dan ganas? Próxima vez te vas a acordar de ir al baño antes de empezar el servicio. ¡Así es! Eso es lo que hacemos todos. Eso es lo que hago yo. Yo fui al baño antes de que comenzara el servicio. ¿Por qué? Yo ya tengo 56 años. Y a veces tengo que ir al baño cada rato. Entonces, como ya me conozco, voy al baño antes de que comience el servicio. Pero muchos de ustedes, jóvenes, no tienen respeto por la predicación de la palabra de Dios. ¡Cierto! Es trabajo de usted, mamá y papá, enseñarles a sus hijos a respetar. A tener reverencia a lo que está sucediendo aquí. ¡Amén! Ellos quizás no ven la importancia, pero usted es más grande y usted sí debería de saber. Si ya deja de estar saliendo, quédate. También debería asegurarse de que sus hijos están poniendo atención. ¡Cierto! ¡Amén! De que están con la Biblia abierta. Deberían traer Biblia a la iglesia. ¡Así es! Si no, yo me pregunto, si no traes Biblia a la iglesia y no abres tu Biblia en la iglesia, ¿la vas a abrir en tu casa cuando nadie te vea? En tu tiempo. ¡Amén! ¡Amén! Bueno. Mateo 7, versículo 3. Mire lo que dice Cristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y esto es Cristo. Ese predicador no tiene amor porque mira cómo habla tan duro a la gente. Mire lo que dijo Cristo. Dígalo conmigo. ¿Qué dijo? ¡Hipócrita! Y con signos de exclamación. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Amén! ¡Amén! Porque nuestra tendencia es ver las deficiencias, los defectos de otros. ¡Amén! Y darle nuestra opinión acerca de lo que les hace falta a ellos o dónde están mal y no vemos lo nuestro. ¡Amén! Tristemente pocas veces estamos dispuestos a mirarnos a nosotros mismos detenidamente y a considerar que nos hace falta. ¿Saben que para eso venimos a la iglesia? ¿Para que se nos predique la palabra de Dios y enterarnos o darnos cuenta de qué es lo que nos hace falta? ¡Amén! Me sospecho que esa es la razón por la cual muchos no les gusta ir a la iglesia. No quieren ir a una iglesia cristiana bíblica porque dicen, no, hay un predicador. O sea, ¿para qué quiero ir a que me diga todo lo que estoy haciendo mal? Y algunos dicen, pues ¿quién le contó mi vida a ese hombre? Nadie. Es simplemente la palabra de Dios que señala lo que está mal en nuestras vidas, ¿sí o no? ¡Amén! Para que nos veamos cómo estamos. Por eso debemos leer la Biblia. ¡Amén! Para buscar en ella lo que nos hace falta. ¡Bien! Dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Cuando usted se levanta en la mañana con mocos secos, con la greña toda parada, con las babas aquí, cuando se para, se ve en el espejo, hermana, sin maquillarse antes de, cuando se levanta de la, y sin peinarse, se levanta. Usted nomás se mira y se va y no hace nada. Si, si hace eso, yo creo que usted ya, ya debería de estar en un, en un asilo de, de, de gente que no está bien de la cabeza. Porque usted se mira en el espejo y usted va a querer hacer algo al respecto. ¿Sí o no? Pero dice, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado es bendecido, es feliz, dichoso. La Biblia es comparada a un espejo, pero un espejo sin igual. Es un libro sobrenatural. Porque dice de sí misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que al oírla o al leerla, tiene la capacidad de partir el alma, de cortar, de penetrar y partir el alma. Y de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún otro libro escrito en este mundo puede hacer eso. La Biblia no fue escrita por hombres, fue escrita por Dios. Fue inspirada por Dios. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y luego en las palabras que usa, dice, antes bien todas las cosas están desnudas. Cuando vemos esa palabra decimos, wow, qué, qué, qué invasión de privacidad. Uno se desnuda en completa privacidad. Uno de los sueños aterradores quizás de muchos es estar desnudo en público y que lo vean públicamente desnudo. Es una pesadilla, sí o no. Pero para Dios no hay secretos. Y no está hablando de desnudez física, sino de desnudez espiritual. Así es. Intelectual. No hay nada que Dios no pueda ver. Y cuando venimos a la palabra de Dios, estamos desnudos ante su mirada, su presencia. Dice, dice, desnudos, dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay un himno que cantamos muy conocido. Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy de quien vine y a quien voy. Tú me dices lo que soy. Exactamente. No, nadie le dice al predicador. El predicador nomás predica la palabra de Dios. Y Dios ya sabe lo que eres y te lo señala. Y por eso a veces corta y penetra y parte y disierne. Amén. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y como tal, siempre nos dirá la verdad porque la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, santificalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra de Dios impresa. Pero la palabra de Dios. Las palabras que leemos. Que escuchamos. Es Cristo. ¿Sabía usted de eso? Miren conmigo a Juan capítulo 1 versículo 1. Cuando usted está leyendo la Biblia, escuchando la Biblia. Hay aplicaciones de la Biblia que usted puede oírla cuando va en el carro. Usted puede usar audífonos y ir escuchando la Biblia. Y no dice la Biblia que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hay algunos que dicen que no tengo tiempo para leerla. No tienes tiempo para oírla tampoco. Porque pudieras. Pudieras traer la aplicación y unos audífonos. Y irla escuchando mientras vas al trabajo. En tu carro. Y estás escuchándola y estás siendo edificado por él. ¿Sí o no? Algunos batallan con leer y necesitan anteojos. Y cada vez letra más grande, más grande. Y yo entiendo eso. Pero por eso hay Biblia en audio. Para que la puedas oír. Esa no debería ser una razón por la cual dejas de pasar tiempo en la Biblia. ¿Sí o no? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. La palabra verbo es palabra. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra. En inglés así se tradujo. Y verbo es lo mismo. Nada más que es un español más antiguo. Antiguo. En el principio era el verbo. Así dice. Capital W. El verbo. Mayúscula V. Verbo. Porque está hablando. Es un nombre. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él. Y al ver ese él. Con un acento en la E. Nos damos cuenta que está hablando de la persona. Todas las cosas por él. ¿Por quién? Por el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira el versículo 14. Y aquel verbo. Esa palabra. Fue hecha que. Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del. Unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Cristo. Porque de tal manera. Amor Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo. Unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Amor Dios. Amor Dios. Entonces cuando dice. Como del unigénito del Padre. Está refiriéndose a Cristo. Lleno de gracia. Y de verdad. Lleno de gracia. Y de. Verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Cristo es la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús dijo. En Juan 14. 6. Yo soy el camino. Y la. Verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Así es. Es por eso que en Juan 8. 32. El Señor. Predicando. Hablando con. Religiosos. El judío. Les dijo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará. Libres. Y ellos. Como no entendieron. Se. 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 Confundieron con esas palabras. No las entendieron. Mire Juan 8. Sigamos. Veamos los siguientes versículos. Ahí. Juan 8. 33. En el versículo 32. Les dice. Conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libres. Juan 8. 33. Le respondieron. Linaje de Abraham. Somos. Y jamás. Hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú. Seréis libres. Jesús le respondió. De cierto. De cierto. Digo que todo aquel que. Hace pecado. Esclavo es del pecado. Fíjese que no mencionó. Que clase de pecado. No estaba refiriéndose al pecado. De drogadicción. O alcoholismo. O perversión. Lasidia. No. Pecado es pecado. Dice. El que hace pecado. Esclavo es del pecado. Así es. Versículo 35. Y el esclavo. No queda en la casa para siempre. El hijo. Si queda para siempre. Versículo 36. Así que. Si el hijo. Se fija que ahí está la palabra. Hijo con H mayúscula. Así es. ¿Quién es el hijo? Cristo. Así que si el hijo. Os libertar. Es seréis verdaderamente libres. Bueno. Que no dijiste señor. Que. Que conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Sí. Cristo es la verdad. Conoces a Cristo. Conoces la verdad. Y Cristo es el que da libertad. El que te puede librar. De tus pecados. De la esclavitud de tus pecados. Si me estás siguiendo. Amén. Entonces. El hijo es la verdad. La verdad es la palabra. Y la palabra. Encarnada. Es Cristo. Entonces. Lo que tenemos. En nuestras manos. Según 1 Corintios 2.16. Que dice. Nosotros tenemos. La mente de Cristo. Lo que tenemos. En nuestras manos. Es la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo. Ahí. En tus manos. Amén. Y por eso Dios quiere que la guardes en tu corazón. Así es. Porque no son las palabras de cualquier hombre. Es la verdad. Es Cristo. Amén. Y Él quiere que tú guardes a Cristo. Su verdad en tu corazón. Amén. Amén. Cuando miramos atentamente a la palabra de Dios. No solamente nos miramos tal y como somos. Porque nos dice la verdad. Sino que. Miraremos la misma imagen de Cristo. En Juan 5.39. Él dijo. Escudriñad las escrituras. Porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. De mí. Amén. El fin. Oiga bien. No solo es conocer mejor a Cristo. Sino llegar a ser semejantes a Él. Segunda los Corintios 3.18. Búsquelo. Búsquelo. Segunda los Corintios 3.18. Esa es la meta. Sí. Lo primero es. Leyendo la Biblia. Escuchando la Biblia. Vas a conocer más a Cristo. Porque ellas dan testimonio de Él. Pero no nada más es para conocerlo mejor. Sino para que termine siendo más como Él. Ese es el fin. Esa es la meta. Segunda los Corintios 3.18. ¿Ya la encontró? Por tanto. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta. Como en un espejo. Recuerda que. La Biblia se compara con un espejo. Dice. Mirando a cara descubierta. Como en un espejo. La gloria del Señor. Porque es la imagen del Señor. Que vemos. En su palabra. Mire lo que sigue. Somos transformados. De gloria. En gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Entre más usted. Conozca este libro. Más va a conocer a Cristo. Entre más conozca a Cristo. Más va a ir siendo transformado. A la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4.13. Por eso venimos a la iglesia. Efesios 4.13. Dice la Biblia. Que por eso Dios. Haya constituyó a los apóstoles. Profetas. Evangelistas. Pastores y maestros. Hasta. Dice. A fin de perfeccionar a los santos. Dice el versículo 13. Hasta que todos. Hasta que todos. Lleguemos. A la unidad de la fe. Alguien preguntó. Y cuando ya ha ido suficiente a la iglesia. Cuando ya puedo decir. Ya fui. Ya. 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 Todo lo he escuchado. Ya. Ya no necesito. Más a la iglesia. Ya. Ya. Dios ya terminó. Todo lo que tenía que enseñarme. Ya. No hay nada nuevo. Que yo pueda escuchar. Y pueda aprender ahí. Hasta cuando. Dice. Hasta que todos. Lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento. Del hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida. De la estatura. De la plenitud de Cristo. Bien. Este es algo. Que no se va a acabar. Hasta que usted. Lleguemos a la presencia de Cristo. Entonces. Tenemos que. Seguir congregándonos. Ir a la iglesia. Y seguir leyendo la Biblia. Hasta que Cristo. Lo llame a su presencia. O hasta que Cristo. Venga por. Por nosotros. Como iglesia. Tenemos que seguir congregándonos. Porque. No hemos llegado. No hemos aprendido todo. Dios no ha terminado. Con nosotros. Amén. Amén. Gálatas 4.19. Unas páginas hacia atrás. Pablo estaba aquí. Algo frustrado. Con los gálatas. Y. Y les dice estas palabras. Hijitos míos. Por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto. Hasta que Cristo. Sea formado. En vosotros. Pablo quería. Que los gálatas. Fueran madurando. Fueran creciendo. Fueran. Siendo. Conforos. Hechos conformados. Conformes a la imagen de Cristo. Pero estaban dando pasos. Hacia atrás. Y estaba algo frustrado. Y por eso dice. Vuelvo a sentir. Dolores de parto. Como una mujer. Que va a dar a luz. Y él. Anteriormente dijo. Que él los había. Engendrado. En Cristo. Eran sus hijos espirituales. Él les habló. Les dio el evangelio. Y aquí está. Diciéndoles. Siento. Como que estoy. Comenzando. Otra vez. Con ustedes. Hasta cuándo. Hasta que Cristo. Sea formado. En vosotros. Ese es el fin. Esa es la meta. Por eso. Pedro. Escribiendo su última epístola. Dijo. No me. No me voy a cansar. De decirle las mismas cosas. De siempre. Aunque. Aunque ya la sepáis. Porque necesitan ser recordados. Porque todavía. Hace falta ser conformados. A la imagen de Cristo. Claro. Ese joven hizo la pregunta. ¿Qué más me hace falta? A la persona más indicada. A quien más podía saber. Qué es lo que le hacía falta. Y decirle con exactitud. Lo que le hacía falta. Y ese. Era Cristo. La opinión que más vale. Es. La del Señor. Así es. Quien nos conoce. A usted y a mí. En verdad. Realmente. Quienes somos. Que es Cristo. Quien nos dará la respuesta. Más. Honesta. Y la más. Acertada. La que más necesitamos escuchar. Es Cristo. La pregunta es. Verdaderamente. Queremos saber. Queremos saber. Quiere saber. Hermano. Hermana. Qué es lo que le hace falta. Como dije al principio. No nos gusta hacer esa pregunta. Y no nos gusta hacer la pregunta. Porque muchas veces. No queremos saber. No queremos que nadie nos diga. Pero estamos hablando de Cristo. El que ya nos conoce. Completamente. Y deberíamos. De querer saber. Qué me hace falta. Amén. Ese joven. Pensaba que. Todo. Lo de la ley. Lo había cumplido. Por eso dice. Que en el versículo 20. Dijo. Todo esto. Lo he guardado. Desde mi juventud. Interesante. Fíjese. Cómo hablan a veces. Dice la Biblia. Que el. Nuestro hablar. Revela lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón. Habla la boca. No. Así es. Dijo. Todo esto lo he guardado. Desde mi juventud. O sea que. Es interesante. Que este joven. Pensaba. Que ya no era joven. Que ya estaba maduro. Que ya era grande. Porque dijo. Desde mi juventud. Pero la Biblia. La palabra Biblia. Lo identifica. Como un joven. Si o no. Si. El pastor Parada. Decía. Dice. Joven. Igual. Menso. Y dice. No se ofenda a los jóvenes. Porque yo también fui joven. Y fui menso. Pero ya. Con el tiempo. Uno se le va quitando lo menso. Bien. Porque los jóvenes a veces piensan. Que todos lo saben. Bien. Ahora. Yo no voy a decir. Que joven. Igual a menso. Pero si voy a decir. Lo que la Biblia dice. Joven. Igual a necio. Bien. Porque dice la Biblia. La necedad. Está ligada al corazón. Muchacho. Bien. Entonces. Joven. Igual a. Necedad. Bien. ¿Por qué? Usted quién es para saber eso. La Biblia lo dice. Bien. 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 En el versículo 21. Jesús le dijo a ese joven. Si quiere ser perfecto. Esa palabra perfecto. Ya les he enseñado. Quiere decir maduro. Completo. O sea. A ese joven. Le hacía falta. Madurez. Será que. Nos vemos. A nosotros mismos. Muy diferente. A como Dios nos ve. Porque ese joven decía. Todo lo he guardado. Todo. De veras. Todo. Desde mi juventud. Oye. Necio. Eres un joven todavía. Siempre he dicho eso. ¿Verdad? Los jóvenes. Les choca. Que sus padres. Digan que son niños. Que son inmaduros. Porque ya se creen ellos. Que ya. Ya estoy grande. Ya soy. Ya. Ya. Ya sé. No me tienes que decir. Papá y mamá. Y este joven. Eh. Pensaba. Que todo lo había cumplido. Y hasta pensaba. Que ella estaba muy grande. Y por eso le pregunto. ¿Será que nos vemos. A nosotros mismos. Muy diferente. A como Dios nos ve. Yo creo que sí. El señor le contestó. Algo que ese joven. No esperaba. Escuchar. Ahí en nuestro pasaje. En Mateo 19. Regrese ahí. Y versículo 21. Jesús le dijo. Si quieres ser perfecto. Anda. Vende lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro. En el cielo. Y ven. Y sígueme. Y algunos. Han malentendido. Las palabras del señor. Aquí en este versículo. Se ha malentendido. Este versículo. Muchas veces. Pensando. Creyendo que el señor. Está diciendo. Que los ricos. Que si tienes dinero. No puedes ser salvo. Que necesitas deshacerte. Todo lo que tienes. El señor nunca. Estaba diciendo eso. Hay un mensaje. Mucho más. Pudiéramos decir. O profundo. O elevado. Que muchas veces. A la gente. Le pasa por aquí. No era cuestión. De que. Cristo quería. Que ese joven. Se quedara sin nada. Que se quedara pobre. Sino de que. De. De. La pregunta era. Que era lo más importante. Para él. Hacer la voluntad de Dios. O su dinero. Que era más importante. Para él. Proverbios. Digo. Mateo 6. 24. Vaya ahí conmigo. Unas páginas hacia atrás. Mateo 6. 24. En su. En su. Sermón del monte. El señor. Dice. Ninguno puede servir. A dos señores. Porque. O aborrecerá al uno. Y amará al otro. O estimará al uno. Y menospreciará al otro. Y dice. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas. Así es. Entonces este joven. Quería. Seguir al señor. Se acercó al señor. Para decirle. Este. Que puedo hacer. Para heredar el cielo. Señor. Estoy interesado. En hacer. Tu voluntad. Y el señor. Le dice. Vende todo lo que tienes. Hácelo a los pobres. Y ven. Sígueme. No esperaba. Escuchar eso. Pero el señor. No estaba. No estaba. Diciendo. Que el requisito. Para creer. Y ser salvo. Es. Ser pobre. No estaba diciendo eso. Cuando leemos. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Es el contexto. Nos damos cuenta. Que el señor. Dice. Es que no puedes. Servir a dos señores. Vas a ser fiel a uno. Y al otro. Vas a serle infiel. Sí o no. Entonces. Sí. Si tu dinero. Si tu riqueza. Son la prioridad. Realmente no vas a seguir a Cristo. Es una o la otra. Y si leemos. Un poco más. Unos versículos. Antes. En Mateo 6. 21. Dice. Porque. Dijo el señor. Porque donde esté vuestro tesoro. Ahí estará también vuestro. Corazón. Dios conoce nuestro corazón. Así es. En Jeremías 17. 9. Dice que el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Y pregunta el profeta. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente versículo dice Dios. Yo Jehová. Que estudriño la mente. Y que pruebo el corazón. Amén. Dios conoce el corazón. Y oiga. Vení. Dios lo que quiere. Es nuestro corazón. Proverbs 23. 26. Dice. Dame hijo mío. Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dios dice. Si tengo tu corazón. Tus ojos van a seguir mis caminos. Te van a interesar mis caminos. Pero si yo no tengo tu corazón. No vas a estar dispuesto. A seguir mis caminos. Amén. Entonces Dios lo que quiere es el corazón. No tu dinero. No quiere que te quedes pobre. Lo que quiere es tu corazón. El Señor estaba probando el corazón de ese muchacho. Si me está siguiendo. Pero ese joven no entendió. Y lo peor de todo. Que su reacción demostró. Que no estaba listo para darle su corazón al Señor. Porque dice la Biblia que se puso triste. Dice ahí que cuando le dijo el Señor eso. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Él preguntó. Él preguntó. ¿No? ¿Qué más me hace falta? Y Cristo le estaba contestando su pregunta. Te hace falta madurez. Porque si quieres ser perfecto. Quiere decir que te hace falta madurez. Te hace falta estar dispuesto. A amar a Dios. Más que las cosas materiales. Más que tu dinero. Eso es lo que el Señor le estaba contestando. Quizás por eso. Lo que el Señor le dice a sus discípulos. En los siguientes versículos. Regrese a Mateo 19. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. De cierto. De cierto. Digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez. Otro versículo mal entendido. Otra vez. Os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. Sus discípulos oyendo esto. Se asombraron. En gran manera. Diciendo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo. Para los hombres esto es imposible. Más para Dios. Todo es posible. Entonces respondiendo. Pedro le dijo. He aquí. Nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro todavía no estaba entendiendo bien. ¿Quién? Algunos piensan que. Que la salvación se gana por obras. O dando dinero a los pobres. O a la iglesia. Ajá. Y dice. Nosotros lo hemos dejado todo por ti Señor. ¿Qué tendremos? Y el Señor le dice. Jesús le dijo. De cierto digo que en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido. También os sentaréis sobre doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Estaba hablando de recompensas. Y cualquiera que haya dejado casas. O hermanos. O hermanas. O padre. O madre. O mujer. O hijos. O tierras. Por mi nombre. Recibirá cien veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. Y preposteros primeros. Quiero invitarle hermano, hermana. Joven, señorita, cristiano, cristiana. Porque esto es para cristianos. Para cristianos. Si al final de lo que estoy diciendo. Lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Tú te vas de aquí con un espíritu de rechazo a lo que escuchaste. De criticando lo que escuchaste. O simplemente diciendo no entendí lo que estaba diciendo. Es porque a lo mejor no eres cristiano. Simple y sencillamente. Porque esto es para cristianos. Entonces quiero invitarle hermano, hermana. Joven, señorita, cristiano. Cristiano. A que no seas conformista. Que no seas un conformista espiritual. Mucho menos que seas conformado a este siglo. Sino que estés dispuesto a mirarte a ti mismo. Atentamente en la palabra de Dios. Este año 2023. Y estar dispuesto. A que el Señor te enseñe. ¿Qué más te hace falta? Que tengas una inconformidad. Con quien eres. Y que quieras ser mejor. Que lo que eres. Que quieras crecer. Y ser conformado cada día más. A tu Salvador y a tu Señor Jesucristo. Que quieras conocer la verdad de Dios. Acerca de cómo Él te ve a ti. Y cómo quiere transformar tu vida. En una versión. Muchísima mejor. De lo que eres ahorita. Así es. Bueno. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra. La perfeccionará. Ese es el deseo del Señor. De ir perfeccionándote. Completándote. Madurándote. A una mejor versión de lo que eres ahorita. Amén. Pablo tenía esa actitud. Decía. No que lo haya alcanzado. Ni que ya haya llegado. Sino que prosigo. Por ver si logro decir. Aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Amén. No pretendo haberlo ya alcanzado. No. No estoy conforme con quien soy. Yo sé que pudiera ser mejor. ¿Qué más me falta Señor? Amén. Le invito hermano. Te invito joven señorito. A que tengas esa actitud. Este año. Y el Señor va a ser fiel. En enseñarte. ¿Qué más le falta? Fidelidad. Fidelidad en congregarse. Fidelidad en poner atención. Porque algunos bien vienen. Pero no están poniendo atención. Amén. Fidelidad en leer su Biblia. Fidelidad en orar más. Fidelidad en servir mejor. Fidelidad en ganar más almas. Compartirle a otros su fe. Fidelidad con su dar a la obra del Señor. Ya sea su diezmo. Misiones. O cualquier promesa que usted haya hecho. O usted ya piensa que ya llegó. Que no le hace falta nada. Ninguna de esas áreas que acabo de mencionar. ¿Qué más le falta en su disciplina personal? ¿Qué más le falta en su disciplina personal? Ya estoy bien así. Ya no necesito más. No le hace falta nada en esa área. ¿Qué más le hace falta? Un corazón contrito y humillado. ¿Le hace falta? Salmo cincuenta y uno diecisiete dijo el rey David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú o Dios. ¿Le hace falta más humildad? ¿O usted se considera que ya es suficientemente humilde? ¿Le hace falta más fe? Jesús dijo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Diría ese a este monte. Que se trasladase de aquí para allá. Y o sería hecho. Y si el Señor dice. Que tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y eso se lo dijo a sus discípulos. Los apóstoles. ¿Cómo andaremos usted y yo en esa área de la fe? Cuando los discípulos le preguntaron. ¿Por qué no pudimos nosotros echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. Pero usted ya piensa que ya. Ya está bien de su fe. ¿O le hace falta? Si sinceramente usted le pide al Señor que le diga. ¿Qué más le hace falta? El Señor le va a decir. El Señor le va a enseñar. Con el fin. De que usted confíe en Él. Y lo deje. Ayudarle. Porque usted no tiene que hacer solo. Pero si necesita reconocerlo a Él en todos sus caminos. Para que Él pueda hacer lo que hace mejor. Enderezar. Nuestras veredas. Por favor no haga lo que hizo ese joven. Ponerse triste. Desanimado. Apático. Y diciendo. No se puede. Es muy difícil. Esa vida cristiana que se nos predica. No, no. No es para mí. Es muy difícil. Bien dijo el Señor. Para los hombres esto es imposible. Más para Dios todo es posible. Amén. Mire según a los Corintios 2 versículo 14. Ya estoy en la recta final. Segunda a los Corintios 2 versículo 14. Mire el apóstol lo que decía. Más a Dios gracias. Más a Dios gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ve la victoria no se haya usted solito tratando de hacerlo. La, el triunfo se encuentra en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? A veces las cosas espirituales, las cosas que pertenecen a la, a la, a la piedad, a la vida espiritual son algo difíciles de entender como lo que acabamos de leer ahí. ¿Qué, qué, qué, qué habrá querido decir el apóstol cuando dijo olor de muerte para muerte? Pero una cosa sí entendí yo cuando pregunta al final y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Pablo se sentía como usted y yo nos sentimos muchas veces. Somos insuficientes. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Pero él mismo responde a esa pregunta en unos versículos anteriores cuando dice que él, Cristo, nos lleva siempre en triunfo, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La victoria, el progreso, los cambios, la transformación, sí es posible en Cristo Jesús. La vida cristiana triunfante que está siempre abundando, que no se vive, oiga bien, en el poder de la carne, sino en el poder de Dios. Y por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decía yo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Le desafío, hermano, hermana, a que el año 2023, todavía estamos en el comienzo de este año, usted le diga al Señor lo mismo que ese joven preguntó, ¿qué me hace falta? Sinceramente, Dios le va a enseñar. Y no nada más le va a enseñar para que se agüite y se desanime, le va a enseñar para que usted reconozca que lo necesita el que solo no puede. Pero él es fiel. Fiel es Dios. Amén. Amén.